¿Qué es la proteína de la albumina? La albumina es una proteína clave en nuestro organismo, producida principalmente por el hígado y presente en el plasma sanguíneo. Hoy les hablaré de sus funciones principales y su impacto en el salud. Primero, uno de los roles más importantes de la albumina es el mantenimiento de la presión hipnótica. Esto significa que ayuda a controlar la cantidad de agua dentro y fuera de las células, regulando el balance de líquidos en el cuerpo y evitando problemas como diálogos. Sin una cantidad adecuada de albumina, el cuerpo podría retener líquidos en exceso, lo cual es particularmente riesgoso en pacientes críticos. Aunque la administración de la albumina en estos casos ha sido una práctica común, su uso terapéutico sigue en evaluación para determinar su efectividad real. Además de su papel en la presión hipnótica, la albumina cumple una función esencial en el transporte de moléculas. Actúa como un vehículo que lleva hormonas, ácidos grasos, vitaminas y ciertos medicamentos por medio del torrente sanguíneo a donde el cuerpo necesita. Esta capacidad es tan importante que en algunos casos de icteresia grave, como en recién nacidos con enfermedades embolíticas, se usa la albumina para movilizar la virulumina y reducir la toxicidad. Esto muestra el potencial de la albumina en la detoxificación del organismo, eliminando toxinas que el cuerpo no puede procesar rápidamente, como sucede en personas con problemas económicos. La albumina no solo mantiene el equilibrio de líquidos, sino que también transporta moléculas esenciales, ayuda a la eliminación de toxinas y protege contra el estrés oxidativo. Sus niveles en sangre suelen auxiliar entre los 3.4 y 5.4 gramos por decilitro, y un examen de albumina en suero puede ayudar a identificar si hay deficiencias. Esto es importante porque niveles bajos de albumina se asocian en condiciones como la cirrosis hepática, la desnutrición y problemas renales, además de ciertos estornos intestinales. ¿Dónde se sintetiza o cómo se obtiene? La albumina se sintetiza en el hígado, en el caso de los humanos y muchos animales. Esta proteína se produce a partir de aminoácidos que el hígado procesa, y luego se libera en el torrente sanguíneo donde desempeña varias funciones, como mantener la presión osmótica y transportar moléculas como hormonas, ácidos grasos y medicamentos. Algunas de las formas de obtención de la albumina son, 1. La extracción de albúmina sérica humana, también abreviado como ASH. La ASH se obtiene de donaciones de sangre humana. Mediante un proceso de fraccionamiento del plasma, se separa la albúmina de otros componentes del plasma, purificándola y preparándola para su uso en medicina, como en tratamientos para personas a niveles bajos de albúmina en la sangre. La segunda forma es la albúmina del suero bovino. La albúmina del suero bovino se obtiene a partir de la sangre de ganado bovino. Depende de recolectar la sangre, se separa el suero y se somete a un proceso de purificación para extraer la albúmina. Esta es una herramienta común en el laboratorio para investigaciones en biología molecular y celular. Y la tercera es la producción recombinante. Gracias a técnicas de ingeniería genética, la albúmina humana se puede producir en el laboratorio. El gen que codifica la albúmina se inserta en la célula huésped, como levaduras o células de mamífero, que luego sintetizan la proteína en condiciones controladas. Este método produce albúmina pura, sin riesgo de contaminación humana o animal. Es útil para aplicaciones farmacéuticas y de investigación. Sobre su ubicación en el organismo, la albúmina, una vez sintetizada por el hígado, se encuentra principalmente en el plasma sanguíneo, pero también puede distribuirse en otros fluidos y tejidos corporales. Su presencia es clave para mantener la homeostasis y el transporte de diversas moléculas. Existen varias variantes de albúmina, siendo la albúmina humana la más importante en medicina, ya que transporta moléculas y regula la presimosmótica en el plasma sanguíneo. La albúmina serica bovina se utiliza en investigaciones de laboratorio, ya que es la que más se parece a la humana y por su capacidad para estabilizar proteínas. La ovoalbúmina, presente en la clara del huevo, es rica en aminoácidos esenciales y se utiliza en la nutrición. Luego está la lactoalbúmina, que se encuentra en el suero de la leche y se usa en suplementos nutricionales. En cuanto a su composición, la albúmina humana contiene aminoácidos esenciales como la lisina, la valina, la arginina, la isoleucina y la leucina. Estas contribuyen a su estabilidad estructural y a su función de transporte en el cuerpo. Esta consta de 585 aminoácidos y tiene una masa molecular de aproximadamente 66.5 kilodaltons, lo cual le permite actuar como un depósito de aminoácidos y cumplir funciones clave como el mantenimiento de la presimosmótica y el equilibrio de líquidos. Si hablamos desde un punto físico-químico, la albúmina es altamente soluble en agua y posee una estabilidad considerable frente a cambios de temperatura y pH, lo cual es crucial para su funcionamiento en el plasma sanguíneo. Una de sus características más destacadas es su capacidad de unirse a una amplia gama de moléculas como los lípidos, las hormonas, los ácidos grasos y medicamentos, lo que incluye pues directamente a la distribución de estos en el cuerpo y en su biodisponibilidad en el contexto clínico. La albúmina tiene una estructura secundaria compuesta en su mayoría por hélices alfa, lo que le proporciona estabilidad y flexibilidad. Su estructura terciaria globular incluye sitios específicos que facilitan la unión, pues simultánea de varias sustancias maximizando su capacidad de transporte. Aunque es muy estable, la albúmina puede desnaturalizarse con cambios extremos ya sea en la temperatura o en el pH, lo que compromete su funcionalidad especialmente en aplicaciones de infusión intravenosa. Algo interesante y poco conocido sobre la albúmina es que tiene la capacidad de unirse a metales pesados como el mercurio y el cadmio. Esto es útil en casos de intoxicación ya que permite a la albúmina pues atrapar estos compuestos en el torrente sanguíneo, brindando al cuerpo un tiempo adicional para eliminarlos y reducir su toxicidad. En el cuerpo también podemos encontrar un déficit o un exceso de dicha proteína. En el caso de un déficit encontramos una hipoalbuminemia, que es un déficit de la albúmina en el cuerpo y se da por un valor menor de 3.5 gramos por decilitro. En este caso puede ser producida por una desnutrición, dado a que no se consume las ciertas proteínas y puede conllevar a una hipoalbuminemia. En el otro lado que no se produce la albúmina es cuando el paciente sufre una enfermedad hepática, el hígado no funciona y por correspondiente no produce la albúmina. Es así como es un buen marcador para modificar el progreso de los pacientes con enfermedades hepáticas o la identificación de enfermedades hepáticas. También encontramos algunos efectos adversos como lo pueden ser los edemas. La albúmina al presentar una función en el mantenimiento de presión oncótica, al estar no está funcionando correctamente, los líquidos empiezan a salir y producen una hinchazón. También un desequilibrio en el metabolismo, pues la albúmina favorece el transportamiento de distintas sustancias como lo pueden ser hormonas, ácidos grasos o también medicamentos. Y estos, al no funcionar, corresponden a un desequilibrio en el metabolismo. Por otro lado, encontramos la hiperalbuminemia, que es no la producción excesiva, sino que la retención de albúmina en el cuerpo y se da por un valor mayor a 5.4 gramos por decilitro. Este no presenta algún efecto adverso, sino que se relaciona principalmente con una deshidratación. Los pacientes que usan deshidratación generalmente presentan una albúmina elevada. Entre otras enfermedades que podemos encontrar, la albúmina, están las enfermedades hepáticas. La albúmina no la provoca, sino que es un marcador para identificar las enfermedades. Por otro lado, encontramos también enfermedades mesóticas, donde se produce una albuminuria, que es la secreción de albúmina por la orina. También encontramos un mayor riesgo para aquellas personas que presentan enfermedades cardiovasculares, pues al tener un déficit de albúmina, se relaciona con una hinchazón excesiva y puede influir en el estado de la función de las barreras de los vasos sanguíneos. También puede ser utilizada la albúmina para tratamientos de shock hipovolémico. Esto, pues en un shock hipovolémico, se pierde un gran volumen sanguíneo y ayuda a restaurar la presión oncótica y en situaciones también de pérdida aguda de volumen. Y para cerrar, aquí les dejo un dato curioso. La albúmina también se puede usar fuera del cuerpo. En la industria alimentaria, es un componente clave en el huevo en polvo y otros productos por su capacidad de formar espumas y estabilizar emulsiones. Así que no se olviden de nuestro cuerpo, sino que también mejora alguna de nuestras comidas favoritas.